Música Desde un principio bien no sabíamos como se iban a salir hay un buen nivel de corredores por suerte tengo la gran virtud de tener a un compañero de equipo que es Cristian Rankewe pero desde el inicio cayó la responsabilidad en nuestras manos del equipo y nos pusimos a rodar parejo, parejo para arriba pudimos cortar y se distrigó el pelotón y al final del último kilómetro nos cortamos con Cristian y desde ahí empezamos a trabajar los dos parejos tranquilos sin volvernos locos porque sabíamos que eran 120 kilómetros y sobre todo con subida y por ahí la brisa que la teníamos un poco en contra eso sí se hacía más difícil sí nos jodió y nos perjudicó un poco lo que es la parte de tierra ahí la sentimos mucho en el cual las piernas se sintió por el traqueté y también veníamos con mucho cuidado para no romper y no romper las cubiertas y eso lo hacíamos con demasiada precaución y sobre todo ya cuando entramos al asfalto acá veníamos trabajando los dos así que una alegría muy grande poder haber terminado con él más insisto, mi compañero de equipo una gran persona a quien admiro mucho y bueno, haber hecho la primera edición ya que fue una carrera increíble unos lugares, por momentos nos deteníamos con Cristian no detener de parar la marcha sino miramos hacia el costado lo que eran los lagos es un sueño realmente unas postales increíbles es un lugar único Felices porque al habernos puesto como meta trabajar en lo que es la unión de la región y trabajar toda la región que se empiecen a dar todos estos eventos y que terminen con estos finales tan importantes como el que se dio hoy en la zona del puerto de Villa Langostura es buenísimo para nosotros creo que como municipio tenemos que estar muy contentos porque nos siguen eligiendo para poder desarrollar estos eventos bueno, vienen varios para adelante hay otra carrera de bicis que es la Doble Siete Lagos dentro de poco ya tuvimos el Tour de France compartido con Bariloche seguimos compartiendo eventos con San Martín de los Andes y bueno, este municipio va a estar trabajando muy fuerte en lograr que todo lo que esté en la región pueda hacerse en Villa Langostura el balance la verdad que fue espectacular super positivo más de 150 competidores un día increíble competidores locales también Martínez Beto entre los primeros 30 Coyueque fue también uno de los representantes de la localidad que también llegó acá a Villa Langostura así que muy contentos muchísima participación mucha gente familia que acompañó y la verdad que salió todo perfecto de 10 una muy buena organización bueno, el balance ha sido excesivamente positivo porque por ser una primera edición ha venido bastante gente a correrla el clima ayudó creo que la gente la pasó muy bien la organización intentó que tanto los corredores de punta de primeros puestos como los que vinieron últimos todos estuvieran cómodos todos estuvieran atendidos y seguros sobre todo se trató de hidratar y de acompañar en todo momento a los más rezagados de planificar bien también la llegada de los punteros y bueno creo que es un objetivo logrado porque se llegó bien se puede festejar todos han tenido su premio y bueno hemos llegado a este maravilloso lugar han pasado por los 7 lagos que es uno de los recorridos que yo creo que es más lindo de todo el país y el clima ayudó mucho y bueno eso es algo para destacar es algo que nos tiene muy contentos de la primera edición que seguramente va a haber muchas más cuando nos propusimos mostrar como la región iba a empezar a cambiar a partir del trabajo que se había hecho tanto desde el Ministerio de Turismo de la Nación desde el gobernador Jorge Zapac de la provincia de Neuquén en la remediación y en los parques nacionales con el esfuerzo grande que ha hecho Parques Nacionales a través del Ministerio también dijimos bueno eventos deportivos es lo mejor que podemos tener para mostrar y bueno acá estamos Villa Langostura es una localidad totalmente abierta a esto el deporte en Villa Langostura es una de las si querés de uno de los pilares importantes que tiene y hay deportistas de primer nivel reconocidos en todos lados y por supuesto hay organizadores de eventos y muchos de los que organizan eventos en el resto del país son de Villa Langostura así que muy orgullosos por estas cosas que están pasando y ahora a la espera del K42 que se nos viene rápidamente en una semana luego también tenemos las mil millas y todo esto nos ayuda a seguir mostrando cómo se encuentra la región que estamos totalmente recuperados y que queremos que vengan a visitarnos Municipalidad de Villa Langostura que vengan a visitarnos